La Piedra Oye Manolo, tengo muchas ganas de ir a orinar Oye, pero yo también tengo muchas ganas de ir Oye, y si nos quitan los lugares No creo, está vacío el cine Pues vamos Y total que ya bajan los dos al servicio Y cuando entran, está un negro orinando en los migitorios Entonces le toca a uno de cada lado del negro Y total que estaban sorprendidos Se miraban unos a otros Porque el muchacho tenía su pene muy grande Casi lo tenía que agarrar con las dos manos Más bien parecía que lo había llevado a beber agua en vez de orinar Total que estaban medio asustados los españoles Se quita el muchacho, se va a lavar las manos El muchacho negro Y empiezan a platicar Venancio y Manolo Oye, ya viste Claro que sí, hasta he sentido Si me ha salpicado Oye, tú que te llevas bien con los de Color así Más bien serio Le podrías preguntar ¿Cómo le hacen para que le crezca tanto eso? Y ahí va Manolo, ¿no? Oiga mi amigo Queremos preguntar Mi amiguete de aquí ¿Cómo le hacen ustedes para tenerla tan grande? Y dice el muchacho negro Mira chico Lo que pasa es que Yo desde chico Cuando vivía allá en África Mamita Mamita, mi mamita Me colgaba una piedra Me amarraba una piedra Y la traje así 20 años la piedra Y de esa manera crece Y dice Manolo, oiga Y nosotros que ya no somos ningunos Mosalventes ¿Usted cree que con ese método Podría Crecernos? Te lo juro chico que Si lo haces te creces Uff, ya ni se Ni se cerraron los cierres del pantalón Salieron del cine Ya no siguieron viendo la película Le fueron directamente a un negocio En construcción Compraron cada uno Un bloque de hormigón Y Dijeron ¿Sabes qué? Nos vemos en un mes Platicamos Cada uno para su casa Pasa el mes Y de repente Le llama Venancio A Manolo Yo, Manolo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice la familia? Nada, ahí estamos Oye ¿Qué has hecho con lo del negro? Le dice Manolo a Venancio No ¿Sabes qué pasó? Que a la media hora De que me colgué la piedra Me empezó a caer el pelo Empecé a sudar muchísimo Se me pusieron los ojos vidriosos Ojeras Y yo me la he desamarrado Coño Dice ¿Y tú? Dice Que bien se ve que no me conoces Que cuando yo digo algo Lo cumplo No me digáis que la traes ahí Y se movía Manolo Y se oía la piedra Porque se movía Oye ¿Y has notado algún cambio? Le dice Manolo Pues sí No me digas que has notado algún cambio Porque voy y me la amarro de nuevo Pues sí ¿Ya te creció? Bueno Crecimiento Crecimiento No Pero negra Ya la tengo No olvides Suscribirte Comentar Y calificar el video